Ya. Ahora sí. Back to the game. Wow, Juan Pablo culiao. ¿Qué pasó? Me encerraste. Ah, no tengo ningún arma. Me hiciste una casita, pero que amoroso. Está con ventanitas de... ¿Qué material es eso rojo? Se llama Red Spawner. Bueno, es para mí. La voy a dar duro, no la puedo sacar. Toma. Vete. Para mí. Pero te voy a buscar un arma. Huevón, como dejaste la Spacey. Mira como la dejaste. Mi pobre Spacey. Se lo merecía. Me hace que quedara un bloque volando así. Sí, hay que sacarlo después. Huevón, mi huertito todo bonito de la entrada. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no pensé que tuviera ido tan poca vida. Pero, huevón. ¿Qué mierda me hiciste? Chucha. ¿Te disparé? ¿Me disparaste? Sí, pero no pensé que tuviera ido tan poca vida. Hijo de puta. Hoy no puedo agarrar mis cosas. Parece que... Ah, ya. Ahí te tiré un par de armas. Fuck you. ¿Cómo que fuck you? Ah, es de oro y... O sea, de diamante. ¿Qué? Pero no entiendo... ¿Me disparaste con una flecha o qué? Esto es hora de Minecraft. Ah, hola Mati. Yo estaba trabajando, pero no quería Minecraft. Debería conversar. Yo dije... Debería conversar, sí. Digo, aprovecho de probar el... Aprovecho de probar el Minecraft como está. Hoy es esta tarde, sí. Tienes la puta en la web. ¿Cómo te va, Matías? Eh, bien. Estoy trabajando. Tengo harta web. Mañana me voy a tomar libre. Voy a jugar Final Fantasy todo el día. Pero... Tengo harta vega. Estoy esperando que Pancho me responda desde la UDD. Eh... Estoy en esa. Estoy relajado. Relajado. A ver, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿dónde estás? Eh... En mi casa. En tu casa. ¿Cuál es tu casa? Ah... A tu izquierda. Está el Hombre de las Yemas. Ah, pusiste un... Pusiste una... Pusiste una... Pusiste una... A mi izquierda, maldita. ¿Cuál es? Ah, verdad. Bueno, es que hace tanto tiempo no entraba para acá que se me había olvidado. A ver. Hazme un tour de lo que haya hecho. Qué culiao. A las damas no se les cierra la puerta en la cara, ¿ya? Cómo es que no. Pero... Es la mejor forma indirecta para pegarle. Bueno, aquí tengo mi mesa de jueguitos. Ya, ¿y dónde están los juegos? ¿Y cómo jugáis? Puede ser el juego. ¿Y cómo te sentáis ahí? Ah, con imaginación. Espérate. ¿Cómo se ponía...? Uff. 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 Ay, estoy un mesero. Ay, me siento en tu mesita de juego. Eso. Oye. En realidad no he hecho mucho, pero... Estoy atascada. Ya, a ver. Eh, muéstrame... ¿Esto es la cocina? ¿Eso es lava? Ah, no. No. La cocina. ¿Y dónde están los muebles de la cocina? No eres como la gana. 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 No, no sé como la gana. No, no sé como la gana. Como una hora más tengo la reunión con mi... ¿Cómo llamamos esto? Con mi empresa. Perdón. ¿Qué? Perdón. ¿De qué? Perdón. Por favor, no pescar. No me importa un pibe. Vamos a dos. Está mi cama. Con mi pieza en mi pijama. ¿Me lo puse? Sí. Estoy delusado. Eh, pero hablando en serio, Lu. ¿Tienes que celebrar nadie amigo en noviembre? No. ¿Noviembre? Eh, perdón. En enero, enero, enero. ¿Queréis pasar? Sí, bueno. ¿Espero un año entero que ha estado ahora? Un año entero. Eh... 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 Joder. ¿Queréis celebrarlo en noviembre? No sé. ¿Cuándo tendríamos que esperar un año o no? Espérate. ¿Nos vamos? Eh... Eh... Espérate. ¿En enero puede ser? Pero depende de cómo estén las cosas. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿No puedes salir? ¿Estás dormiendo? Ya. Y ahora sí. Eh... Es que en enero puede ser, pero hay que ver cómo están las cosas. Puta, weón. Cuando se ve mejor en la wea, lo que voy es como, bueno. Digo enero para tirar las weas, pero... Juan... Regájense, weón. Esto va a pasar, ¿cachai? No... Uff... Este grupo se estresa cualquier wea, como se ve. Son todos ven 2.0. Pero si no es estrés, literalmente no se puede salir. Ah, es lo que tú crees. O sea, de que podís, podís, pero... Oye, compad, muéstrame cómo está el resto del pueblo. Tiempo. Vamos. Vamos por la ruta. Por la ruta secreta tengo. ¿Quieres así? Mmm... ¿Cuál es la ruta secreta? Tu... El... El secreto conecta... Eh... Tu casa no está bien. Ah... Mis raíces. Ese carrito. Ese carrito. Ese carrito. Ya. Carrito. Espera. No me esperaste. No. Joder, coño, joder. Mi puto carro. No te vayas, carro. No te vayas, carro. Ahí está. Pelota. Voy a ir aquí. Ya va. No, se me fue en carro. Se está echando atrás. No. Paolo, culiao. Ayuda. ¿Cómo no paro? Ahora tenés que volver. Tenés que volver, cabrón. Perdón. ¿Por qué? ¿Te bajaste del carro? Sí. Que se me fue para atrás. Vela, weón rara. Weón de repente se me la guía y como que pienso que está lleno de arena. ¿Dónde está lleno? Abajo. Abajo. Pa'n shift. Ahora te guardaré el cursor. Guárdale. 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 Oh, mira tu mono de reojo, me da risa. Voy a sacar el casco para que no... No, pero si con el casco se forma más de reojo por alguna razón. Bueno, y ya, ¿por dónde? Guarda, Laura. Ah, ¿no lo guardé? Ah, Chuchi, tenés razón. Ay. ¿Ves? Ya. Aquí estamos en la casa del Mati. ¿Y el Mati no ha hecho algún cambio en su casa? Creo que no. Qué bonito. Aquí hay un mensaje que le dejo a la Anita como en lo que escribió. Muchas gracias, Mati. Sí, ese mensaje no lo he querido sacar. Es vaga. Luego uno lo rompa ahí. ¿Dónde? Sí, estoy solo gris. Vos van todo lo que lo estás rompiendo. No, está grabado. Está grabando todo en este momento. ¿En verdad lo rompió? No, no rompí nada. No rompí nada. Estaba tocándolo. Luego, luego terminamos. ¿Me puedo sentar ahí? Estaba bloqueándolo. Ah, esta es como su vista especial al maíz. No, ese... Creo que está en el lugar donde puedo leer mi libro y leerlo a todos. Sí. Es mi biblioteca. Bueno, en realidad, de todo menos a mí porque te voy a poner una casa. Está bonito. Está bonito lo bueno. Mira, esto creo que ha sido que no lo viste. ¿Qué hizo? Esta es la casa de la Neo. ¿La casa del qué? De la Neo. Ah. ¿No era una tumba sus besos, güey? Sí. Ya. Pero la mejoró. ¿Pero qué? Pero la mejoró. Ah, ya. Ah, sí. Se había visto que hicieron como un sanitario así. ¿Qué hizo? Mi baúl con itens. Mi baúl con itens. Hopes and dreams. Mi preciosa cascada. O sea, costó por robar. Tendrá una casa. Todas las razones porque las que destruimos en la casa eran las negras Y esto de garras Bueno, no duró nada, bueno, veinte, veinte, veinte Y aquí están sus catacombas Con un perrito Un perrito cuida la catacomba Y una cama para dormir, por si acaso Concha, hay un tricolor Oye, estas tres cositas Y estas son las tumbas Ah, pero las tumbas para rasca, de tierra, de arena, de tierra, no Como que nomás De que sean de oro Si, pues si alguna tumba Esa es tumba más decente, eso es como de biber Este juego, si uno no juega con volumen No se juega, bueno No hay nada más, estoy jugando Doom Debo matar demonios con heavy metal Esa canción Y nada, ya está su casa de terror Que creo que era un cráter mini Ah, le hiciste como una especie de No, ella la hizo Pero como que no pasa Oh, igual está bacán O sea, es fuera tierra, pero igual está bonito Una casa mínima le estoy Maricón Maricón ¿Cuánto pasaje? Hueón, me queda un corazón No me maté Hueón, tengo defensa de cero No puedo seguir comiendo porque estoy llena Yo he picado eso en algún lugar Y ahora vamos a donde Qué bonita es la pila Con el caballo muerto Vamos a el pirámide Ya Está chistoso, ¿no? El pirámide Soy inolvidoso Ahora voy a entrar por acá, mira No me hicieron más el tráf Me hicieron más el pony one ¿Y esta hueá? ¿Es la mana? Parece 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 Ah, pero como que esto ahí no me lleva Sí No hay aquí dos Qué bonita con... ¡Qué hueón! Perdón Puerta es culia, hueón Es inevitable no pegarse Aquí están sus totales Aquí están sus totales ¿Eh? ¿Eh? ¡Gatriz! ¿Te pegaste a los total? No, o sea, está saludable Quieres hacerle cariño Está grabado Está asustado si le quise hacer que... Se dice mejor ahora que antes era como un gran vacío de pura bugue Gatos Totalme Totalmente mago oscuro iba a ser la hueá No, sí, es lo que ya había puesto Totalmente mago Con mago totalmente oscuro Y se cayó con mago totalmente Y... Ahí está y yo la va hueá ¿Es una entrada secreta esa? Sí ¡Uuuh! Y hay unos cuadros Un cuadro con un creeper No, sí, Franco ya no mostró que si mueve ahí los cuadros Como se abren los guías Préstame los bloques que tengo que reparar No, 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 no era así Era... ¿Cómo no me hace? Ah, perdón Es que no juego hace rato, tío Ya Qué bonito ese cuadro Y creo que es una pena Qué bonito Y esta entrada es como... ¿Para minar? Creo que sí No, no hay nada Está como está bien Podríamos ir a la casa de la anita A que no invito a tomarte si... Acabas la abandonada de la anita Sí, ya estás bien a raíz ¿Cómo es tu la lectura de la tatami? Eh, me preocupé Verdad Me asusté La hueá nada Es que estábamos como atrasándose De repente escribí con todo Y la tatami Y como dije No sé, no la he visto Y la buscamos Hemos vuelto a la casa No la vivo Y como se llama Y la hueá es que la buscamos No estaba Buscamos por como una hora Y después Te la digo con un pan Muéstame, ¿qué más hay? Es que no hay nada No han hecho nada, ¿no? Y Fordonesa No han hecho nada A su reino Creo que no Sí, en realidad Desde que movió el server Como que nadie más sabe Toda la buscamos Si, movíamos el server Y se jugaron amigos de De Cesar Y nadie más jugó Sí, yo creo ¿No caen dos personas en un carrito? No No, no es Pero eso ya Entonces Se preocuparon Yo creo que Minecraft Yo creo que Minecraft es el mejor lugar para Para juntarnos online Sin estar físicamente Gracias Oye la hueá Está terrible Es el lugar Y copiando Qué bonito Caso Bienvenidox Bienvenides ¿Qué hijo, Ben? A Ben le fue bien en su presentación Entonces está Chocho Y está Gritando Dice Chocho 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 O sea, nada nuevo Está Soxo Casita, casita, casita Estoy al baño Efectivamente es un baño Nice Con qué mierda Podés simular un water Con Mesita, mesita Con esto A los 23 años Sonido de una profunda depresión Dones Jeje 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 Y esto es una cruz Ah, un atril Y bueno, terminaste con toda tu historia Y la rata se perdió Y Ah, puta Se perdió Y como a la hora Yo estaba como Que me fue a echar un rato a la cama Y como puta La hueá irá a aparecer Estuve buscando como datos sobre Qué hacer si tu gato se escapa O pierde Y Ya Había una hueá súper desesperanzadora Que decía Cerca de un 70% de los perros Vuelven a sus casas Cuando se pierden O cuando se escapan Y los gatos Es un 5% Y yo como No, eso es más mentira que la chucha Ya, pues Pero yo como era la primera vez que pasaba esto Dije, cague Ya, se fue para siempre La perdí Y la cosa es que después Como de una hora Yo Me paré Fui como para arriba Para el piso arriba Y la hueona Aparece por la puerta Así como si nada Como Me iba entrando Me iba entrando Así como Hola, llegué Y yo como Gata malicona Esa me respondí Cuidado ¿Qué es esta mierda de la hueona? ¿Qué monolito artístico? Oye ¿Qué sigue? Sí Y la hueona Y la hueona llegó así Tenía que la dañe en el foto Como que Sacó la foto Que me hubiera ido Porque se metió En dos minutos Al tiro Y nada Llego contra la araña En el foto Y estaba como Toda como cochina Y había agarrado pulga Y había comido Plantas de la calle O sea De afuera Y se puso después A vomitar Porque cuando come Plantas raras Vomita So That's it Pucha Y ahora puedo hacer T-back Y no me pasa nada Yeah Yeah Como dice el Mati Yeah Sabía Bueno Sabía Bueno Si hubiera estado Toda ahí También habría querido Un poco Habría hecho Lo mismo Contigo ¿Cuándo está? Bonita Ya Bueno Eso yo creo que Concluye La vida De mi Adentro Eh ¿Para dónde Te metiste? Ah Left ¿No fue? Ya Disconnecto Sí También creo que Está bien Fue una bonita Una bonita Yo creo que Para la próxima Podemos hacer Una Una sala de navidad Para hacer una De amigos Virtual Porque no Va a ser muy triste Va a ser muy triste Pero no hay mucho Que se puede hacer Tenemos que hacer Como una salita De navidad Con un pino Con decoraciones Pero Con un pino Ah Con un pino Ya de árbol Pensé Que como un pino De carne Con una empana De pino Bueno Mmm 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 ¡Gracias!